Por acá porque viene nuestro segmento de maquillaje y está Luli Prado con nosotros. Bienvenida Luli, ¿cómo estás? Gracias. Que nos acompañes, la modelo también guapísima, que ya está parte de su rostro maquillada. Vamos a hablar de maquillajes de tonos dorados, este estilo J-Lo que nos encanta a todas. Luli, dime que sí podemos tener este tipo de maquillaje en nuestro rostro, aunque no tengamos la piel de J-Lo. Claro que sí, bueno, vamos a comenzar primero con este tono, un poco de color transición. Mi vino se ve. Que es para que se pueda difuminar un poco los colores que siguen. Ok. Comenzamos colocando este color en la cuenca. Ese color es un cafecito oscuro, ¿no? Cafecito oscuro, unos dos tonos más oscuros que el color de la piel de la clienta o de la persona en la que se vaya a maquillar. Perfecto. Después de esto aquí, con una brocha un poquito más pequeña, vamos a poner un segundo color un poquito más oscuro que el anterior. Muy bien. Para darle un poquito más de profundidad al ojo. Esa es la parte que más me gusta, porque definitivamente ese color oscuro en mi caso, por ejemplo, a mí a mi ojo le va muy bien. Se te ven unos ojos súper grandes, muy, muy bonitos. Ahora el secreto de eso es difuminarlo, ¿no? Difuminar. Siempre que queramos difuminar el segundo color, regresamos al primer color. Ok. Para poder hacer que los colores se vean así como con un degradé súper bonito. Y súper natural, ¿no? Esos tonos de transición que dicen. Claro. Para que no se noten muy marcados los colores. Después de esto aquí, vamos a colocar un color bastante iluminado para darle ese brillo al párpado móvil. Ok. Ese es el doradito, ¿no? Claro, un tono doradito, bronceado, que normalmente esos son los colores que usa Jennifer López en sus maquillajes. Sí, se la ve guapa, se la ve divina. Ahora, ¿todo tipo de párpados puede utilizar este maquillaje? Porque hay muchas párpadas. Creo que sí, normalmente este maquillaje se puede usar para eventos en el día, matrimonios en la playa, o tal vez también para la temporada, cualquier reunión, cualquier evento que tengan. ¿Y esos párpados abultados? Este maquillaje le queda a todo tipo de ojo. Muy bien. Normalmente lo que tiende a hacer es que abre el ojo. Ah, chévere, entonces sí, queda perfecto. Ahora vamos a utilizar las pestañas. Es una pestaña, Jennifer López es caracterizada por usar estas pestañas gigantescas que se les ve divino el ojo, así súper abierto. Es que es un maquillaje sin pestañas, la verdad no es igual. Así es. Así que no crean que J-Lo es así nomás, no, tiene sus herramientas que la hacen ver más guapa, que son las pestañas y creo que a todas, nos ponemos pestañas y somos divinas. Yo por cuestión de tiempo ya hice la base, la base le puse un tono un poco brilloso, medio satinadito para que le dé este brillo natural a la cara. Bueno, mírame para abajo por favor. Mientras va poniendo la pestaña, Luli, te pregunto lo que tiene la modelo en el pómulo, ¿es algo como... Claro, en el lado de acá ya tenemos puesto el highlight o también llamado iluminador, que es lo que nos ayuda a acentuar las facciones. ¿Cómo hacemos eso? Enseña. Ahorita voy por eso. A ver, ¿qué tipo de producto es? En la parte de abajo del ojo vamos a poner otra vez el segundo color que utilizamos en la parte de arriba. Arriba, por favor. Ah, ya, perfecto. El delineador no utilizas ni lápiz ni nada, todo es sombra. No, todo es súper natural. Qué bonito. Abajo, por favor. ¿Y delineador? En este maquillaje a mí no me gusta que se vea el ojo muy marcado porque es un look súper natural. Ok. Entonces me gusta cómo se ve igual con el oscurito de la pestaña, ya al abrir ella el ojo ya se ve suficiente oscuro. Perfecto. Arriba, por favor. Ahí vamos difuminando la parte... Recuerden que solo hay sombra, es la misma sombra que le puse en la parte de arriba abajo. Súper bien difuminada. Ahora vamos a iluminar el huesito aquí de la ceja y el lagrimal. Perfecto. Y ahí nos enseña lo del pómulo que... Así es, que ese es el... Todas queremos saber... Ese es el toquecito de Jennifer López. Qué lindo. Se ve como de otro planeta. Con ese brillito. Arriba, por favor. Ah, perfecto. Solo en el lagrimal. Solo en el lagrimal y en el huesito de la ceja. Ok. Difuminamos un poquito más acá. Muy bien. Y seguimos por el famoso highlight. Ok. O iluminador. Eso es en polvo también, ¿no? En polvo. A mí me gusta ponerlo en polvo para que se vea un poquito más marcado. Ok. Y en crema también hay. Eso sí. También se puede utilizar en crema, pero yo prefiero siempre el polvo. Siempre en polvo. Yo tengo una crema... Me parece que se ve muy grasosa la piel cuando utilizamos muchos productos en crema. Yo tengo una crema que hace ese efecto y no tengo ni idea cómo usarla. En este momento vamos a poner el iluminador en el pómulo de la cara, exactamente aquí. Ok. Llegamos más o menos hasta la pupila. Muy bien. Ahí está, miren. Súper fácil. Este es el toquecito famoso. Eso es arriba del blush. Exactamente, arriba del blush. También vamos a iluminar la punta de la nariz para que nos dé la sensación de que la nariz está más hacia arriba. Increíble. Todo es cuestión de color, es un tema visual que da otra imagen. Y aquí vamos a iluminar el corazón de la boca. A mí no me gusta mucho poner iluminador aquí arriba de la ceja porque me parece que se ve ya la cara muy cargada. Ok. Uy, no, ahí está perfecta. Y los tonos en labial son tonos también en dorado. Aquí sigo, claro. Son colores súper bajos. Generalmente Jennifer Lopez siempre utiliza brillitos, pero nada de color, nada de color fuerte. Sí, súper suave. Así que si le gusta este look de J-Lo, aquí lo aprendimos hoy. ¿Dónde te encontramos, Luli, en revés? En Instagram como arroba Luli Prado Makeup y como Facebook Luli Prado Barriga, que ese es mi nombre. Ok, Luli, gracias por acompañarnos y enseñarnos a maquillar.